Música Anoche fue presentada en el Hotel Don Miguel la XXVI edición del torneo de tenis Óptica Vaca, el más antiguo de Andalucía. Se disputaron las pistas de tierra batida del Club de Tenis San Luis del 23 al 28 de agosto y de nuevo volver a contar con importantes raquetas como Daniel Monedero, actual 35º clasificado del ranking nacional. Un torneo que gracias a su patrocinador Óptica Vaca repartirá más de 2.000 euros en premios. Nuestro torneo, el torneo Óptica Vaca, es el más antiguo de Andalucía. Muchas veces he dicho que se han iniciado múltiples torneos y unos por unas razones, otros por otras, no han podido subsistir en el tiempo. El año pasado llegamos al cuarto de siglo, casi nada. Yo recuerdo cuando participé en las primeras ediciones del torneo. Bueno, en aquella fecha el nivel ciertamente era menor y también yo era un poquito más joven. Pero bueno, de alguna forma estas imágenes van pasando por la cabeza y son un motivo de satisfacción. Estas consideraciones me hacen de trasladar una pregunta, trasladaros una pregunta a todos los aquí presentes. ¿Consideráis que llegar al medio siglo en un torneo de tenis sería una utopía o un proyecto realizable? Yo pienso que podría tener viso de ser una realidad, pero claro, para ellos es imprescindible que otras personas se impliquen y sientan el torneo. Porque de aquí a 24 años, ciertamente, algunos de los que hoy estamos aquí tirando del torneo, es posible que no estemos y si estamos, ya las fuerzas sean menores. Pero bueno, esta pregunta que me atreví o esta cuestión que me atreví a poner aquí, lo que sí es cierto que no lo considero un proyecto totalmente descabellado. Y bueno, pues mientras llegan estas fechas, lo que sí puedo deciros y aseguraros es que lo que estamos, vamos a seguir trabajando lo máximo que seamos capaces y pasito a pasito, despacito, pero sin dar un solo paso atrás, pues vamos a seguir trabajando como mínimo como lo hemos venido haciendo hasta ahora. El torneo se disputará en la categoría de individual masculino y los partidos se disputarán al mejor de 13 con Tybrex en todos ellos. Los premios son 800 euros al campeón y trofeo, 400 euros al subcampeón y trofeo, 200 euros a los semifinalistas y 120 euros a los cuartos finalistas. Los partidos se disputarán por la tarde, empezarán a partir de las 5 de la tarde y se disputarán con luz natural y artificial en pistas de tierra batida. Desde aquí invitar a todo el pueblo de Ronda, que los partidos son totalmente gratuitos y es una muy buena oportunidad de ver partidos en directo. Estamos acostumbrados a ver a jugadores como Rafa Nadal en la tele y la verdad que es muy bonito, pero cuando uno ve un partido en directo en la pista o ve la velocidad de la bola y todo, cambia mucho y es una experiencia bastante agradable. En cuanto a inscripciones, estamos todavía contactando con algunos jugadores, pero ya tenemos confirmado al campeón de las últimas ediciones, Daniel Monedero, que actualmente está el número 35 de España, pertenece a lo que es la primera categoría nacional, para que la gente lo entienda como en el fútbol la primera división. También tenemos ya confirmado a un chico de Madrid, Sergio Magro, que está en el número 90 de España, David del Río, el jugador de aquí de Ronda, que me llamó el otro día y probablemente también vaya a jugar. Y estamos en conversaciones con el subcampeón del año pasado, Diego Lozano, y el tantas veces finalista y semifinalista, Sergio Contreras. Y también este año estamos notando un aumento de las inscripciones en jugadores locales. Yo siempre hago bastante hincapié en que la gente, aunque no se dedica al tenis, pero al que le guste que se apunta al torneo, porque es una muy buena experiencia de jugar con gente profesional y en la que se puede aprender mucho. Y también pedir a los medios de comunicación, que todos los años lo hacéis, pero yo os lo recuerdo, que hagáis la cobertura más amplia posible y que me tenéis a vuestra entera disposición. Pero lo único que yo he estado ahora mismo fijando, que es lo que voy a decir, he estado fijando nada más en los medios, uno con lápiz, otro con bolígrafo, otro con cámara, otro con otras cámaras, el cual le quedo yo totalmente agradecido porque estamos viendo a estos señores desde hace 26 años. Que 26 años, y ellos no se han cansado, y gracias a ellos nosotros tenemos este tenis, tenemos este torneo, porque sin ellos a lo mejor ya nos hubiésemos aburrido, ¿estamos? Porque es que me parece que esto es la salsa del torneo, la salsa de que haya una calidad y haya un torneo de excelente, como gracias a Dios, el torneo de Óptica Vaca lo tenemos presente. Y lo único que le puedo decir a todos, que gracias a ustedes y otros que nos faltan dirían, no me habéis vuelto a la espalda. Aquí están a vuestra disposición. De modo que gracias a todos.